Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y cuánto debe de pagar Santos Laguna por Dubán Vergara? Te contamos cuánto debe de pagar Santos Laguna por Dubán Vergara. El colombiano empieza a mostrar un buen nivel con los guerreros, sin embargo apenas se encuentra en calidad de préstamo. El sudamericano pertenece a los rayados de Monterrey, donde las lesiones nunca lo dejaron brillar. Vergara tiene apenas 7 juegos disputados con Santos Laguna en la apertura 2023 de la Liga MX y la League Cup. Con los laguneros estará hasta junio del siguiente año, es decir, Vergara podría jugar con Santos el torneo clausura 2024. Sin embargo, el siguiente paso dependerá de la billetera en el equipo lagunero y la negociación con los rayados de Monterrey. El equipo de la pandilla lo compró por 2.2 millones de dólares. Desde junio del 2023, el periodista argentino Nahuel Ferreira estableció que Dubán Vergara tenía precio en la opción de compra. Santos deberá desembolsar una cantidad de 5 millones de dólares si desea hacerse definitivamente con la carta del colombiano. Este fue el monto que les colocó el equipo de Monterrey. El fútbol mexicano no acepta que Tigres es un equipo grande. Sin embargo, Dubán Vergara aseguró que la U, si es un equipo importante en México, eso sin olvidar que se trata del actual campeón. De pronto, a muchos no les gusta lo que voy a decir, pero es el campeón, es el campeón y obviamente de los equipos grandes que tenemos acá en este país. Y bueno, tienen jugadores de mucha jerarquía, de muchos recorridos. En ese tenor, el colombiano advirtió que el Santos Laguna tiene un muy buen equipo y dará todo en la cancha del estadio universitario para tratar de sacar un resultado positivo en calidad de visitante. Santos viene a proponer, viene a jugar a lo que quiere el profe y la verdad es que venimos a sumar lo que queremos y esperamos que Dios quiera y se nos den las cosas. Harold Preciado es un goleador de raza, creo que es el goleador hasta el momento de la liga y la calidad de Juan, la velocidad de Emerson que nos ayuda mucho en el ataque y enmarca aquí. Todos jalan en el once titular y si ves ahí, los que están de suplentes son muy buenos también, agregó. Por otro lado, Mateus Doria advierte que Santos ahora va por el campeón. En el marco del 40 aniversario del club, los guerreros de Santos Laguna tendrán una semana muy ajetreada, primero visitando a los Tigres de la UNAM este miércoles y el fin de semana recibiendo a los Pumas de la UNAM. Para llegar en inmejorable forma, el trabajo diario es importante para los laguneros, así lo sabe el defensor central Mateus Doria. Quien sabe la trascendencia de trabajar duro día a día en búsqueda del objetivo de cara al primer compromiso de esta semana frente a Tigres a jugarse este miércoles a las 21 horas en el estadio olímpico universitario. El defensor Mateus Doria, quien se mantiene como uno de los hombres de hierro de los guerreros, habló sobre la confianza que dio la victoria frente a Chivas al interior del equipo. Sabemos que hay muchos puntos por corregir y mejorar, pero el ambiente es otro cuando se gana. Sin embargo, no debemos de quedarnos con eso, hay que seguir sumando porque el torneo está muy apretado, hay que seguir trabajando fuerte con la idea de mejorar cada día. Tigres perdió en su visita a Pumas, eso lo hace más peligroso, pues querrán que los laguneros paguen los platos rotos. Nos tocó una semana en la que jugamos contra el líder Chivas y ahora contra el campeón Tigres. Será una prueba muy buena para nosotros, pensando en que si podemos pelear en lo alto, le ganamos al líder y ahora la idea es ganarle al actual campeón. Lo que sin duda nos daría una motivación muy alta, pensamos en hacer un muy buen partido frente a Tigres. El aspecto en físico, en jornada doble, trascendental, llegar en buenas condiciones. En el tema físico estamos muy bien, hemos hecho buenos trabajos, me gusta más jugar, así entre semana. Cambia el tema de la preparación y de la recuperación, porque te quedan menos días para trabajar con el equipo. La verdad, es importante mantenernos en ritmo de competencia, porque a todos los futbolistas nos gusta jugar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.